El estado de Chihuahua mantiene seis casos confirmados de COVID-19 y todos presentan un cuadro clínico leve y permanecen en sus domicilios. Además, se registran ocho casos sospechosos y 24 descartados. Según informes del Coordinador de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, se precisa que de esos seis casos de coronavirus, cuatro se encuentran en Ciudad Juárez y dos en la ciudad de Chihuahua. Al momento existen ocho casos sospechosos en el estado, siete en la frontera y uno más en la capital. La Secretaría de Salud insistió que se espera que Chihuahua entre en cualquier momento en una fase complicada en los casos de contagio, por lo que de no permanecer las personas en sus hogares, el índice de replicación pudiera multiplicarse. El proceso de contingencia sanitaria será largo e inevitablemente se habrá de transcurrir por todas las fases hasta la tercera o cuarta, y muy probablemente no termine en breve, sino que todo se normalizará previsiblemente entre los meses de agosto o septiembre. Se registran en México cinco muertes por coronavirus COVID-19, 405 casos positivos y mil doscientos diecinueve casos sospechosos.